Otro de los temas que teníamos en Candelero era el nuevo etiquetado energético que se le va a aplicar a casi todo, yo creo que todo lo he hecho doméstico, bueno para ello también nos va a hablar los profesionales del sector y nos va a decir a ver cómo va a funcionar todo esto porque además esto ya es marzo, salió la noticia en febrero que hace unos días y ya en marzo tenían que estar, que todavía creo que no están. Bueno pues hay muy nuevas normativas que han salido este año y bueno espero que sea todo para bien verdad, para que sea para el ahorro y sea todo en positivo, nos vamos a uno de los comercios más grandes que hay en San Pedro y vamos a hablar con Francis que es el especialista y él está al día de todas estas cosas así que nos informa y así bueno aprendemos un poquito más de todo y lo que nos tenemos que fijar, cuál es la diferencia de cómo están y cómo van a estar. Bueno todo esto lo vamos a ver así que de San Pedro Alcántara tenemos este reportaje. Bien pues hoy vamos a dar noticias de interés de todo el mundo, además son noticias frescas que acaban de salir y que bueno pues nos interesan y sobre todo pues informaros de las nuevas normativas y además que esto nos va a ayudar muchísimo también los expertos y profesionales del sector, nos van a hablar de ello. Estamos pensando de nuevo el pliquetado del estético, bueno pues esto va a revolucionar todo porque yo creo que siempre bueno pues va a ser para mejor, va a ser para mejorar y no confundirnos tanto. Bueno esto nos va a hablar Francis Moreno que lleva aquí ya muchos años desde pequeño con su familia, con sus padres, ha estado en el sector del electrodoméstico y también por supuesto vamos a hablar de los muebles, del descanso y de muchas cosas. Vamos a hablar con gracia de lo que tenemos aquí en este espacio tan bonito aquí en San Pedro de Alcántara pero que bueno que es el país que también está en Marbella, en Estepona, etc. Bueno Francis, la verdad que viene a empezar la mañana contigo, da información a todos los telespectadores de las nuevas normativas, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno ya tiene yo ganas de verte, que es de Navidad, no hemos... Sí, no. ...alguna palabra. Sí, sí, sí. Ahora con las nuevas normativas pero fíjate que está en candelero, ¿no? Aunque se dice que a lo mejor todavía no está en todas las etiquetas y esto ya que ya ha empezado, ¿no? Ahora en marzo y quería saber, ¿no? ¿Qué consiste? Sobre todo, ¿qué es lo que debemos saber, no? ¿Qué es lo que debemos saber sobre el nuevo etiquetado energético? A ver, el nuevo etiquetado energético, si repasamos anteriormente, por ejemplo, como estamos acostumbrados a ver el etiquetado hasta el día de hoy prácticamente, por regla general lo que viene siendo lavadoras, frigoríficos, secadoras, toda clase de electrodomésticos, ¿vale? Que sean, que sean utilizados prácticamente constantemente, ¿vale? Incluso, bueno, realmente todo el electrodoméstico, estoy pensando, le digo, quizás algunos más que otros, pero todo el electrodoméstico, tienen el etiquetado, ¿vale? Y el etiquetado lo que te hace saber es el consumo energético que tiene esa máquina que vas a adquirir. ¿Qué ocurre? Pero el cambio, porque antes lo tenía también, ¿no? Sí, siempre lo ha tenido. Simplemente, antes, tú te fijabas, por ejemplo, una lavadora que fuera de categoría energética triple A+, es decir, que sea A y tres crucecitas, es la que menos gasta, ¿vale? Ahora mismo, con el nuevo cambio energético, nos tenemos que tener en cuenta de que esa máquina, la misma máquina que has comprado hace diez días antes, con triple A+, ahora va a tener clase energética C, ¿vale? Pero no te tienes que quedar con la C, con la clase energética C que vistes en la etiqueta antigua, sino con la etiqueta nueva, ¿vale? Puede llevar a confusión, porque tú dices, no, esta máquina es clase energética triple A+, porque por la máquina te pone triple A+, pero luego con la etiqueta energética te aparece C. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que pongas C si con la categoría C gasta más? Dices, no es que gaste más, es que con la nueva se cataloga C, ¿vale? Después están las máquinas que son igual triple A+, pero que llevan un sistema inverter, que puede ser de menos 30 o menos un 40%, ¿vale? Que entonces ya puede ser clase B o A, pero ya no existe la doble A+, ni triple A+, ni nada, ya es, como mínimo es clase A. Y por regla general, casi todas las máquinas que sean eficientes y que gasten muy poquito, van a ser clase C, seguro. Y de los, me estás mencionando de que, bueno, que casi, la fiesta casi todo lo es todo doméstico, ¿no? Pero, ¿podrías definirnos cuáles son los que tienen ya, podemos ver esa nueva etiquetado? A ver, prácticamente todos vienen con la nueva etiquetado ya, vienen con los dos etiquetados, viene con el antiguo, con el nuevo, ¿vale? Hay que poner los dos, para que se vean de que están los dos puestos, para que veamos realmente la diferencia entre un etiquetado y otro. Pero, sí que es cierto de que hay muchos fabricantes o muchas marcas que en ciertos productos todavía no viene el nuevo. Entonces tenemos que estar buscándolo por internet, nos metemos en la página web, de ahí lo descargamos, tenemos que imprimirlo y pegarlo en la máquina. Pero, claro, realmente lo que tendría que traerlo dentro de la máquina, que viene con el certificado energético, el original. Porque hay muchas máquinas, tú puedes darte una vuelta por la tienda y vas a ver máquinas que están con una pegatina de una fotocopia. Claro, eso no da viabilidad. Eso realmente, a mí me viene un inspector y me dice, eso no vale. Pero si no viene con la máquina, no la puedo tirar tampoco a la basura, ¿sabes? Tengo que buscarme la vida de cómo canalizarla o cómo clasificarla, ¿sabes? Claro, que esto llega el momento que se estabilice y ya todo lo tenga y tal, ¿no? Pero del momento es que, bueno, hay muchas personas que ni se han enterado, ¿no? De que esto va a ser así, ¿no? Pero bueno, luego confiamos siempre en el profesional, que yo sé que siempre cuando venimos y tal, y queremos preguntar, ya no decidir, porque claro, es un lío ahora mismo, ¿no? ¿Cuántas categorías, no? ¿Cuántas, no? Son siete. Siete, ¿no? Que va de la A a la F, si no recuerdo mal. Claro, es lo que hemos hablado antes. Tú te has acostumbrado a ver AAA Plus, doble A Plus de una máquina y que te van a marcar clases D o C. Eso no es lo que yo estoy comprando, pero es que es así, ¿sabes? Bueno, la verdad es que nos puede aclarar también mucho, que ahora que estamos mucho con el ahorro, con esto de la pandemia, hemos tenido que también recorrer a ahorrar todo lo que hemos podido y tal, pero por ejemplo, una lavadora, ¿no? Que va a tener todo este quité, pero esto nos puede beneficiar que podamos ahorrar, por ejemplo, agua, ¿no? Y luz. Y luz, ¿no? En una never igual, ¿no? Así en todo, ¿no? Más que agua, luz. ¿Y que agua, luz, no? Más que agua, luz, sí. Porque date cuenta que la lavadora realmente no es lo que más consume en una vivienda. Porque la lavadora solamente consume cuando la utilizas. Lo que más consume en una vivienda, aunque parezca mentira, es el frigorífico. Que está siempre enchufado. Es verdad. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Creo que tiene de bueno una lavadora que no tiene un frigorífico. ¿Vale? Una lavadora tú puedes poner, por ejemplo, hay mucha gente que tiene contratado la luz, ¿vale? Y tiene hora feliz o tiene una hora o dos horas al cabo del día que consumen menos que el resto del día, ¿vale? Porque ha sido bien firmado con su empresa de luz. Pero las máquinas de lavar o las lavavajillas tienen una especie, tienen una cosita, ¿vale? Que se llama lavado diferido. Que tú puedes elegir cuándo quieres que empiece a lavar. Es decir, tú, por ejemplo, por la mañana mete la ropa, ¿vale? Y lo dices, pero yo dentro de seis horas voy a venir de trabajo y a las cinco de la tarde cuando tengo la hora feliz. Pues yo lo calculo con el lavado diferido para que empiece a lavar a las cinco de la tarde. ¿La programa cómo cocinas esta inteligente que hay ahora? Que igual, ¿no? Igual, prácticamente. Oye, sí que es que mira todas esas cosas. Es verdad, ¿no? Que esto es muy importante. Y de pagar el doble, ¿no? Estamos pagando a lo mejor una cuarta parte o la mitad, ¿no? Básicamente, básicamente. Hay mucha gente también que me pide máquinas. Por ejemplo, por favor, que tenga el lavado rápido. Sí, todas las máquinas tienen lavado rápido. Pero realmente lo que consume poco no es el lavado rápido. Lo que consume poco es un lavado, que pone el lavado económico, ¿vale? Que a lo mejor el lavado dura dos horas y media. Pero es que esto es como un coche. Si tú coges un coche de aquí y te vas a Málaga, si vas a 200 kilómetros por hora vas a llegar antes. Pero vas a gastar más. Ahora, vete a 20 kilómetros por hora. Vas a tardar cuatro horas en llegar, pero el tanque se va a mantener igual. Pues las lavadoras hacen lo mismo. Oye, que bien nos lo ha explicado, Francis. De verdad que me ha quedado súper convencida ya de la nueva. Yo estaba ya también. Y muchas personas me han dicho, ¿y esto cómo va? Ya ahora que nos van a cambiar. Parece que es un mundo, ¿no? Pero realmente cuando tú lo explicas, pues parece que no. Que es una cosa sencilla, que es una cosa fácil. Y encima nos vamos a aclarar más, ¿no? Pero esto es como todo. O sea, yo llevo en esto muchos años, ¿sabes? Entonces, pues, yo a la hora de ver una máquina, yo sé perfectamente cómo funciona. Yo sé los programas que hay que poner, los que no hay que poner, cuáles son eficientes, cuáles no. Pero eso es como todo. Yo lo explico en una persona y todo el mundo que me escucha dice, joder, macho, lo dices todo, que parece facilísimo. Pero luego es complicado de entender porque necesitas un rodaje, necesitas darte mucho, equivocarte mucho para aprender, ¿vale? Cómo funciona una máquina de las características porque tienen una infinidad de programas y una infinidad de cosas que realmente no es tan sencillo saber cómo vas si no te dedicas a esto, ¿sabes? Entonces, siempre es bueno de que cuando vayas a un establecimiento te expliquen bien y sepan lo que vayas a comprar y el que te esté vendiendo, sepa lo que te está vendiendo, ¿sabes? Nosotros aquí, aquí en Electro Chollo, el personal que tenemos con nosotros, nosotros hacemos muchísimos hincapié de, señores, si no sabéis vender algo, no lo vendáis. Decídselo a otra persona que lo sepa. Porque no nos podemos permitir el error de explicar a una persona algo que luego no sea como lo estamos hablando. Porque al fin y al cabo, luego esas personas que han comprado eso, primero que no van a satisfacer las necesidades que lo utilizan. Y segundo, que luego al vecino, al amigo, al primo, a la familia le va a decir, esta gente, sí, te vende, sí, muy bien, pero no tienen ni idea de lo que están vendiendo. Entonces, pues, hacemos mucho hincapié en eso, de que lo que se venda, que se sepa lo que se está vendiendo. Para que el cliente cuando se vaya, se vaya convencido de lo que ha comprado y que realmente después lo que el vendedor te ha dicho a ti, se extrapole a la máquina. Eso es primordial. Lleváis muchos años y yo creo que todos los años que lleváis ya os avalan, ¿no? De que vuestras clientelas siguen confiando en vosotros y yo veo vuestros camiones por todo sitio, ¿no? Y digo, mira, ahí están estos joyos. Que claro, es verdad que tenía además, tenía una amplia grama, porque eso luego de tener que ir a un sitio como una cosa, a otro sitio marear, no comprar otra. La verdad es que es complicado. Ahora, por ejemplo, tú compras una cocina tan maravillosa que tenés, que tenés aquí una cocina preciosa. Y bueno, ¿qué te hace falta? El microondas, el horno, la lavadora, todo. Pues ya te lo llevas todo, ¿no? Y montas tu cocina y la montas completa, ¿no? Y eso ya son ventajas también. Ya no en la cocina. Exacto. Ya no en la cocina. Ya es la vivienda completa. Exacto. Nosotros teníamos un eslogan, ¿vale? Que no paguen más por lo mismo. Y lo seguimos manteniendo. Muy bonita, sí. ¿Vale? También hay un eslogan también entre nosotros, ¿no? De forma interna. Que es hablar de electrodomésticos es hablar electrochueño. Pero queremos cambiarlo. Queremos cambiar a que sea, ya no sea hablar de electrodomésticos, sino hablar de interiorismo. O sea, nosotros lo que queremos conseguir es de que el cliente cuando llega aquí, no te va a quedar 200 puertas. No, no. Que de aquí lo pueda comprar absolutamente todo por una vivienda. Menos sanitario. Los sanitarios no lo trabajamos por ahora, pero... Normalmente las viviendas ya que se compran nuevas, también viene ya incorporado a los sanitarios. O sea, que es una cosa que también es diferente. Pero que nosotros los intereses es de que el cliente que venga aquí, que pueda acoger y una vez que salga por la puerta decir, tengo mi casa como hablaba. Sí, mira, por ejemplo, ahora estamos, que yo te quería conocer también un poquito las novedades también, que habéis incorporado ya cada primavera, porque ya claro, ya se nos ha ido ya prácticamente el invierno. Ya lo que tenemos cada 100 puertas es la primavera, ¿no? Pues sí, ya. Llama la atención. Entonces, pues tú lo ves, te sientas, te gusta y a lo mejor te lo compras en gris. Pero joder, aquí lo tengo en azul. Claro, porque este modelo lo tienes en muchos colores, ¿no? Claro, o sea, muchísimos. Ya tienes un catálogo y ya cada uno que elija, ¿no? Es su favorito, ¿no? Pero a mí particularmente me encanta, te decía, a mí me parece que voy a juego para hacer la entrevista con el azul, me encanta este color, ¿no? Este bonito, ¿no? Y estando aquí también en la costa, en el mar, también son colores mucho de, ¿sabes? Desde aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Es precioso. Y bueno, también si hablamos de decorado, pues tenéis, ya veo que tenéis de todo, ¿no? Que tenéis un gran surtido y lo que también me encanta es los colchones, las camas que tenéis, que el descanso es importantísimo. Hombre. Es que si no duermes bien, es un zombi durante el día. Y es importante. ¿Qué variedad tenéis? Cuéntame un poquito porque ya, claro, hace mucho que nos entrevistamos, ha traído cosas nuevas, las cosas van cambiando, como ahora los etiquetados, hemos hablado, que es una novedad. Ahora, pues, ¿qué más cosas podemos, en tejidos, tema de limpiar? Porque, claro, no hemos vuelto de limpio, Francis. ¿Qué limpio? Se va a salir de una visita de la casa. Ya estamos con el trapito dándole. A ver, nosotros, todo lo que tenemos en descanso, sobre todo en sofá, porque los colchones no traen esa capacidad, esa cualidad. O yo, por lo menos, no lo he visto. Pero en sofá sí que hacemos mucho hincapié de que todos los sofás que tenemos aquí sean de limpieza fácil. Se mancha, bueno, a ver si no se te caiga un cubo de pintura, pero si se te mancha un poquito que tú fácilmente lo puedas limpiar. Por ejemplo, o sea, todos se pueden hacer aquí, en todos los sofás. En todos, ¿no? Hay sofás que valen muy baratitos, que a lo mejor no, pero los sofás de media calidad, no tienes problema para eso. Luego, también, en descanso, lo que es en colchonería, nosotros, cuando hablamos la primera vez, nosotros trabajábamos con dos marcas. Trabajábamos con Flex, que es la principal, ya que somos tienda Flex Concept, entonces tenemos que tener Flex por todas partes. Y también trabajamos con Deco Descanso y ahora trabajamos también con la marca Redes. Marca Redes es una marca que viene de Lucena, creo que es, y es una marca que lleva unas calidades en colchones altísimas, unas calidades muy, muy buenas. No les voy a decir que esté al nivel de Flex, pero precios competitivos y calidad altísima, altísima. Claro, es que ya eso ha cambiado mucho, ya hablamos en una ocasión de los colchones que había antes, que iban rellenos, no sé, de muchas cosas, porque no había los materiales ni pensar siquiera, y los muelles, que salían los muelles por ahí y por todos lados. Sí, antes, por ejemplo, el tema de los muelles, los muelles, mucha gente cuando viene a comprar un colchón, pues no tiene interiorizado, perdón, tiene interiorizado el concepto muelles a como todo el mundo lo tenía hace 10 o 12 años, que era meter un módulo de muelle de 10 centímetros de grande, de ancho y ya está. No, los muelles ahora son así, son muy pequeñitos, eso ni lo vas a notar, ni van a salir y te lo vas a clavar. Lo único que te hacen es darte firmeza al colchón, entonces los muelles, pues quiera que no, pues ayudan. O sea, mucha gente no quiere un colchón viscolástico, colchón viscolástico lo hay también, hay personas que lo prefieren. Por tema de, a lo mejor, por comodidad, pues cada uno duerme como le venga bien, pero los colchones con muelles que son prácticamente lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, más que la discolástica, por lo menos para mi gusto. Sí, sí, es verdad, y por ejemplo un colchón, porque hay personas que no saben cada cuánto tiempo, un colchón es para siempre, un colchón no es para siempre, los colchones hay que cambiarlo, ¿no? Sí, a ver, los colchones normalmente, ¿vale? Tienen una vida, una durabilidad media de unos 10 años. A partir de 10 años siempre es bueno cambiarlo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los colchones, para que duren más tiempo, ¿vale? No hay que solamente darle la huerta, hay que darle la huerta y hay que rotarlo sobre sí mismo. Entonces tú tienes un colchón, cada mes, mes y medio, le das la huerta. Cada mes, mes y medio, en vez de volver a dar la huerta, lo rotas sobre sí mismo. Y después le vuelves a dar la huerta, después le vuelves a rotar, después le vuelves a dar la huerta. ¿Qué ocurre? Si tú ese ciclo lo haces durante un año, lo haces 10 veces durante un año, el colchón nunca se va a vencer. Porque donde tú duermes, por ejemplo, donde duerme él, o donde duerme cualquier persona que duerma contigo, cuando le das la huerta, ¿vale? Donde tú apoyas la cabeza, donde la otra persona tenía apoyada los pies. Entonces pesa menos los pies que el cuerpo. Entonces, la zona donde tú vas a apoyar tu cabeza, ¿vale? Es donde él tenía apoyado los pies. Y donde tú vas a apoyar los pies, que pesa menos que tu tronco, ¿vale? Es donde la apoyaba el cuerpo. Entonces vuelve a su punto inicial. Lo vas nivelando, lo vas vibrando. Siempre. Si solamente hace darle la huerta, al final siempre el puro loza va a hundir. Que es lo que solemos hacer. Y además que ya vienen colchones que ponen cara de verano, cara de invierno, ¿no? Entonces llega el verano, lo ponemos con la cara de verano. Que llega el invierno, lo ponemos con cara de invierno, ¿no? O sea, pero nunca se nos ocurre rotarlo, ¿no? Hay que rotarlo, hay que rotarlo. Y eso es, mira, una cosita que aprendemos siempre contigo, ¿eh? Cosas nuevas que aprendemos. Bueno, que tele es más bonita, más maravillosa tiene, ¿no? Esa mía, a ver que ya ve que el lado de las teles, porque yo te he comentado el otro día, digo, es que claro, ahora es muy cómodo tener internet también en la tele. Ya las televisiones vienen ya también con el internet, ¿no? Para que tú puedas ver cosas de internet, de no sé qué, de... La tele no viene con internet. La tele lo que viene es con wifi, como opción a conectarla a internet. Eso. ¿Vale? Tú tienes que tener internet en casa, si no, no puedes verlo, ¿sabes? Totalmente. Entonces tú tienes tu internet y la televisión te la compras con el Smart TV o con Android TV o con el sistema operativo que tengas, ¿vale? Tú ese sistema operativo, esa televisión, cuando tú te la compras nueva, automáticamente te va a pedir conectar a la internet, le metes tu usuario con tu clave, la tele se conecta, ¿vale? Y una vez que esté conectada a la red de casa, por wifi, tú ya puedes utilizar el catálogo de programas que te permite. Por ejemplo, si te compras una Samsung, pues tienes muchas opciones. Una LG también, que te compras unas marcas más blancas, a lo mejor tienes menos opciones, te permite pasar más barato. O sea, todo lo que consiga o todo lo que puedas obtener de un electrodoméstico va en función al precio. Los precios no son más caros o más baratos por gusto, o son por calidades que tiene esa máquina que no la tiene la económica, por ejemplo. Aquí la verdad es que lo tenéis más barato que en ningún sitio. Bueno, eso intentamos. Porque yo, ¿sabes que siempre te compro cuando me hace falta algo? Pues siempre vengo aquí y tal, y siempre, hombre, se comparan nosotros. Claro, normal, lógico. Comparamos precios. Y la verdad es que hay diferencia, hay diferencia. No sé cómo lo hacen, si compráis mucha cantidad, porque tenéis mucho negocio, que eso también influye, ¿no? Porque cuando hay negocios que son grandes, como vosotros, pues no compra poquitas piezas, compra mucho, y entonces el precio también os sale más barato a vosotros y podéis vender más barato. Eso pasa en todo, ¿no? Todo eso va en función. Mira, nosotros, por ejemplo, intentamos comprar muy agresivo, ¿vale? No para venderlo al precio que lo vende todo el mundo. O sea, nosotros compramos muy agresivo para vender más barato que todo el mundo. A nosotros no nos interesa hacer la inflación de una máquina. A nosotros nos interesa tener la rotación de la máquina. Por ejemplo, yo tengo aquí una elevadora, por ejemplo, de la marca LG, de 8 kilos, 1400 puertas, que esa máquina vale casi 490 euros en cualquier sitio. Garantizado, lo podéis buscar si queréis. Yo la tengo ahora en promoción en 399 euros. Pero claro, he comprado 150 lavadoras. Pero es que tiene que ser así. O sea, yo perfectamente puedo comprar ese nivel de máquinas, ¿vale? Y ponerla al precio que lo tiene todo el mundo. Pero ¿para qué? Entonces no seríamos electrochollo. Nos llamaríamos de otra forma. Sí, es verdad. O sea, tienes donde almacenar, tienes sitio, que no todo el mundo puede decir eso, ¿sabéis? Solo tener unas instalaciones que se presta también a tener de todo, variado, cantidad, y poder tener precios buenos. La verdad que yo doy la enhorabuena, porque lo había hecho fenomenal, vamos. También te digo, o sea, las instalaciones que tenemos, los almacenes que tenemos, los camiones, el personal, todo el mundo uniformado, todo el mundo bien preparado, aseado, con conocimiento. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Nosotros llevamos 15 años en un nivel, bueno, a veces mejor, otros peor, porque esto es un negocio y un negocio, pues, no es perfecto. Siempre tiene alguna carencia, pero que nosotros, el nivel de trabajo que tenemos es un nivel altísimo, el nivel de compromiso de todo el mundo es altísimo. Y, bueno, yo a los chicos que trabajan aquí, yo no los considero, bueno, son trabajadores de esta empresa, pero para mí son como mis amigos. Yo igual estoy aquí con ellos, que tengo más responsabilidad que ellos, y de vez en cuando hay que darle un toque, que igual me voy con ellos a tomar algo por ahí. O sea, que a mí no me cuesta, ¿sabes? Que a mí el tema de la filosofía de yo soy tu jefe y yo te mando, a mí no me gusta. O sea, yo estoy por encima tuya porque tengo más responsabilidad que tú, pero igual estamos aquí, salimos por la puerta, nos vamos a tomar una cerveza y somos amigos y tal, normal. La verdad es que esa es la filosofía, ¿no? Que realmente el empleado se sienta como de la familia, se sienta bien. Totalmente. Para que a la hora de vender es como si fuera suyo, ¿no? Claro, eso es primordial. O sea, si tú no tienes a la gente motivada, si no tienes a la gente con ganas e incentivada, si no le das cariño, no le das... Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, yo necesito de que todo el mundo que esté trabajando aquí en mi empresa quiera el producto igual que los quiero yo. Que ellos mismos sientan de que lo que están... Si tienen que comprar una lavadora para ponerla en venta, que piensen que la están comprando con su dinero y no con el mío. Y eso es realmente lo que poco a poco voy consiguiendo. O sea, todo el mundo a día de hoy aquí, en mi... Tanto en todas las tiendas que tenemos, sienten de que esta mesa se rompe el cristal y le duelen ellos y es igual que a mí. Y eso es extremadamente importante. Conseguir personal también. Entonces, muchas veces, pues, eso, ¿no? Esa relación que se tiene, ¿no? La que hace que fluya todo. Y el cliente eso lo ve a la hora de la verdad, ¿sabes? Eso el cliente lo aprecia, ¿no? Cuando tú vas a un sitio y está el jefe dando voces y está, no sé qué, y ves aquí, y ves todo en armonía, y te parece que todo el mundo es familia, ¿no? Sí. Alguna vez he confundido alguna de la empleada con tu hermana, por ejemplo, ¿no? Porque te da un trato tan cariñoso y tal, ¿no? Que es así, ¿no? Y eso se aprecia, el cliente lo aprecia. La aprecia, lo ve y sabe que es así, ¿no? Vale, que no te digo que no, que haya personas que a lo mejor vayan a ver esta entrevista y digan, pues, yo tengo una mala experiencia. Pues, sí, es posible porque es un negocio y como todo el mundo y como en todos los negocios del mundo, pues, habrá personas que la hayan visto de una forma y otras personas que de otra. Yo, todas las personas que han tenido una mala experiencia, le invito a que venga y hablemos juntos, ¿vale? Y eso se soluciona, pero hay instantes. Pues, ya sabéis, ¿eh? Que lo ha dicho Francis, el propietario. Y, bueno, también hay que poner el broche a todo, hay que poner el broche de obra a todo. Yo pienso que siempre hay que terminar con cosas bonitas y tal, ¿no? Y fíjate cuántas cosas de decoración tenías, que bonita para cuando tú terminas de decorar tu casa, diga, me falta algo la casa, ¿qué me falta? Pues, esos detalles, ¿no? Los detalles, como hemos hablado a la hora del personal, de atender a la gente, el cliente y tal, ¿no? Los detalles, los detalles son importantes. Y una casa sin un detalle, como que parece que es un museo que no estamos viviendo ahí, que no tiene esa calidez que tiene que tener un hogar, ¿no? Pues, sí. ¿Cuántas cosas tenías de decoración? Francis, me ha dicho que hay que incorporar cosas nuevas también, ¿no? Sí. Lo que es la decoración. Hemos incorporado, poco a poco iremos incorporando más, ¿vale? Pero estamos incorporando decoración, cositas pequeñitas. Por ejemplo, caballitos, carroncitos, los perritos. Esa mujer me encanta porque además no comen, no hay que sacarla a la calle. Parecen tonterías, pero visten mucho, visten muchísimo. Y es verdad. Hay cosas más grandes, hay decoraciones más chiquititas. Ya también tenemos incorporado el tema de muebles de salón, muebles de habitación. O sea, tú vienes y puedes amueblar tu habitación completa. Tanto con espejos, cómodas, sinfonía, visita de noche, lo que quieras. Entonces, pues, mucha gente que no lo sabe, yo le invito a que vengan. Por lo menos a que lo conozcan, ¿no? A que conozca el amplio catálogo que tenemos ahora mismo, tanto en decoración como en mobiliario. Vamos a recordar la web, también vuestra, para todas las personas que quieran tenerla y tal. No sé si hemos hablado del código QR, también lo electrodoméstico y tal. Creo que se nos ha quedado por hablar, ¿no? Se nos ha quedado en el mismo. Se nos ha quedado, ¿no? No sé si es que nos podías contar de este tema, ¿no? El código... Porque si hablamos de la web y de los códigos... Es que está en todo el lado ahora el código QR, ¿no? Para ver, ¿no? Y ya vamos, cosa hecha, ¿no? Y además, cuando yo he visto, cuando alguien va buscando algo que lleva ya la aplicación y lo encuentra así rápidamente, cuéntame que a mí me interesa la tecnología y estar al día de todo esto. A ver, el código QR no es más, no es más que un link que te va a redirigir a un sitio, ¿vale? Para tú poder escanear un código QR realmente, nada más que te hace falta la cámara del móvil. No hace falta nada más. Si tienes un móvil de generación actual, tú apuntas con el móvil a un código QR, te va a aparecer una pestañita, pulsas y te va a dirigir. ¿Qué es lo que hace el código QR? El código QR, por regla general, ¿vale? O sea, puede tener muchas más funciones, seguro. Pero que por regla general, en el mundo del electrodoméstico se utiliza para solamente redirigirte a una página web. Por ejemplo, yo tengo en mis bolsas, ¿vale? Nosotros hacemos regalos, bolsas de tela para los clientes que compran varias cosas de eso. Pues son bolsas buenas, que cogen hasta 60 kilos de carga, las bolsitas. Hola. Ah, te voy a dar una, ¿para qué la llevas? Vale. Vale, y esas bolsas tienen un código QR. Pues nada, tú coloca el código QR, lo único que hace es apuntar con el móvil y te va a aparecer la página web nuestra de Electrochocho. Yo pulsa, ¡pam! y te lleva a la web. Con las máquinas, con los electrodomésticos, va a hacer lo mismo. Lo electrodoméstico, mucha gente ve el modelo y se pone en internet a buscar modelos para ver las especificaciones. ¿Qué es lo que hace el código QR? El código QR lo único que hace es, una vez que tú lo enfocas, te va a llevar a la página web para que tú puedas ver las especificaciones, las características, las medidas, el consumo, todo de la máquina en el móvil. Claro, y ya vamos a tiro hecho. Bueno, también te felicito mucho de ir a tiro hecho. Las personas que no tienen tiempo, que van rápido y tal, pues miran ahí en un tal y ya van un poquito ya, ¿no? Como mira la web, ¿no? Como mira la web, tal, ¿no? Eso es solamente eso. El código QR, por lo menos en este ámbito. En otros sectores realmente no sé si se utilizará para lo mismo o para, no sé, porque seguramente tendrá muchas más funciones. Pero aquí, en este ámbito, es solamente para redirigirte a una página web y tú ves las especificaciones y ya está. O sea, no hay mucho más. Bueno, pues está avanzando todo ahora ya, yo creo que en un futuro va todo así, ¿no? Todo y tal. Otra cosita que no quiero que se me quede en el tintero porque yo sé que siempre tenéis cosas de oferta, siempre tenéis promociones. Haz un repasito así en breve de alguna promoción así en atractiva, como me ha dicho la lavadora esa antes cuando hablábamos de nuestro doméstico. Pero igual, no sé, algún sinfonía, alguna cosa que tú digas, bueno, esto ahora sí que es un chollo. A ver, en tema de mobiliario sí que he trabajado muy bien porque los precios que tenemos son extremadamente competitivos. Extremadamente competitivos. Tú puedes montar una habitación completa por 450 euros. Madre mía, pues no. Me entiendes, de mobiliario me refiero, no de colchonería. Sí, sí. Pero yo tengo muchos clientes que han comprado 4 o 5 habitaciones para diferentes apartamentos y no se han gastado más de 1.500 o 2.000 euros. Y quiere que no son, por ejemplo, esto que tengo aquí detrás, ¿vale? Eso está vendido para clientes y eso vale barato. Eso no es, cuando mucha gente va a comprar una habitación piensa me voy a gastar 1.500 euros. No tiene por qué. Te lo puedes gastar porque yo tengo producto para que te gastes eso. Pero si no es el momento o tu situación no te lo permite, yo tengo aquí el producto para mueblar tu habitación por 600 o 500 euros. Y sobre todo porque aquí hay muchos también alquileres, ¿no? Entonces hay gente que tiene un apartamento que lo alquila. Entonces no me voy a gastar un dineral porque cuando se vaya este inquilino voy a tener que volverlo a reformar y voy a tener que volver a poner muebles. Entonces también para eso está muy bien, ¿no? Los que vienen solamente para el veraneo, pues no se gastan un dineral y lo tienen bonito, ¿no? Nosotros para eso, sobre todo, aparte de los muebles, también tenemos las ofertas que vendemos packs en el tema de colchonería. Entonces nosotros vendemos los packs de colchón con base tapizada o con canapé. Y regalamos las almohadas, regalamos la funda y sale súper, súper, súper económico. ¿Qué ocurre? Mucha gente que tiene habitaciones de invitados, que tiene habitaciones para casas de Airbnb, de alquileres, segunda vivienda que no viven aquí todo el año. Pues no es necesario gastarse un dineral en una cama y una base tapizada porque ya en su casa original donde ellos son realmente lo tienen ya. Entonces aquí si tienen una casa que tiene alquiler... Pues mira, esta opción hay que... Tiene que barajar a todo el mundo, todo el mundo. Yo invito a todo el mundo, cuando vaya a comprar un colchón, que vaya a donde tenga que ir. Pero que antes de comprar nada, que se pase por aquí. Porque se puede llevar una alegría. Puede llevarse una alegría o una sorpresa. No sé, según, si lo comparas con internet, por lo mejor dices que es más caro. Sí, vale, pero es que yo te estoy asesorando. Yo voy a llevar a la casa, lo voy a montar. Me entiendo, pero si lo comparas con otras tiendas, antes de comprar nada yo... Que luego lo compro donde quiera. Pero que antes que se pase por aquí. Que lo se pase, que lo mire y que lo valore. Porque luego lo escuchas y dices... Joder, pues yo lo he comprado allí. Y dice, pues yo lo he comprado en el otro lado. Y ya te da coraje porque lo has comprado en un sitio que no lo has comprado. Y ya sería más caro. Que se pase y que lo miren, ¿no? Y ya está. Y luego en el tema de Flex, hay una cosa que quería comentar, ¿vale? Que es muy importante, ¿vale? Hay empresas ahora mismo, en muchos sitios, que están ofretando el tema de los colchones FLEAR 50%. ¿Vale? Yo tengo el 50% todo el año. O sea, no es una novedad. Entonces, que lo tengáis claro. Que el 50% de Flex lo tiene todo el mundo. Que no es una novedad. Que es una cosa que viene muy bien. Pero que no es nuevo. O sea, yo tengo durante todo el año el 50% de colchonería en Flex. Sobre el precio de tarifa, 50% de lo que tú lo compras. Y luego, durante 3-4 veces al año, siempre hacemos campañas de unos 15 días, ¿vale? Que pueden ser días sin IVA, los días Flex locos, 20% de descuento. Aparte de los del 50% que tenemos, le añadimos un 20% extra. ¿Vale? Y esas son tarifas que hacemos durante 3-4 veces al año. ¿Vale? A lo mejor ahora, para ahora, a partir del mes que viene quizás, que hay ofertitas en el tema de muebles, colchonería y todo el tema. Por lo mejor haremos una promoción en el 20%. No sé. Tú sabes, tú sabes, todas esas cosas nos llegan, se preparan y se hacen. Pero que es importante que nosotros, cada X tiempo, siempre hacemos ofertas, hacemos cositas. Entonces, en el tema de descanso, en el tema de colchonería, de sofás, de todo el tema. Es un mundo que lo llevamos tocando tiempo. ¿Vale? Pero realmente nosotros somos conocidos por el electrodoméstico, no por esto. Entonces, yo le invito a todo el mundo, antes de comprar nada, por lo menos que se pase por la tienda, que lo vea, que lo valore y después que decida. ¿Puede llevar una sorpresa? No, pero primero que se pase. Sí, de verdad. Porque luego, ¿qué presumimos cuando hemos encontrado un chollo? Pues, de verdad, competimos. Yo compré eso. Ah, pues yo lo encontré. Yo sí que encontré un chollo. Y lo encontré aquí, fíjate, en San Pedro, que es tan bonito. Venía a pasearse. Bueno, ahora que ya, a lo mejor, con la de esto del municipio, ¿no? Pero además vosotros por internet trabajáis también, ¿no? Os hacéis pedido por internet, ¿no? Online, ¿no? Venta online y podéis mostrarlo también a cámara. No sé, hoy día hay muchas cosas. La tecnología ha avanzado mucho. Y un cliente, al menos, que no puede venir, se lo podéis mostrar por internet, todas las características y llevársela, ¿no? A casa, ¿no? Por supuesto. O sea, nosotros intentamos llegar al cliente de cualquier forma. Nosotros tenemos operativa la página web nuestra, ¿vale? ¿Puede recordar la práctica? Sí, bueno, la página web es www.electrochoyo.net No es .com, .net. ¿Vale? Y tú ahí puedes ver. Nosotros dentro de la web tenemos una peculiaridad. Que nosotros no tenemos todo el producto mezclado. Nosotros tenemos el producto dividido por tiendas. Entonces, si tú eres, por ejemplo, de Antequera o de algún pueblo de alrededor de Antequera, tú te puedes meter en la tienda de Antequera y ver qué producto hay en stock en la tienda más cerca de tu casa a tiempo real. Vale. ¿Sabes? Pero eso facilita mucho la función. Claro. Eso es porque, ¿de qué te sirve vivir en Antequera y ver el producto que lo va a tener la tienda de San Pedro? No te va a llegar a Antequera. ¿Me entiendes? Pero si puedes catalogarlo y separarlo por tiendas, tú puedes ver según dónde vivas, dónde está la tienda más cercana, dónde tú vives, y entras y vas a ver lo que tiene esa tienda al momento. Y eso es un acierto que tuvimos, ¿vale? Porque nosotros primero preparamos la página web por... preparamos la página web en plan abierta a todo el mundo, pero luego la catalogamos por tiendas. Y quiere que no, es importante de que te puedas meter y ver lo que tienes de tienda más cercana a tu casa, porque... Claro, yo me parece muy interesante, porque además que tú mismo, hay cosas que tú mismo te las puedes llevar en el coche, ¿sabes? Que hay muchas cosas, yo me he llevado un montón de cosas, de cuando necesitas un horno y tal, eso lo coges tú misma, lo tienes aquí, tan cerquita de casa, lo metes en el coche y te lo llevas, ¿no? O sea, lo tienes a mano, no tienes que... No, y ahora también... No, y ahora también el tema de... Estamos trabajando también con dropshipping, con... por ejemplo, con la marca Infinito, entonces tú te metes en una pestaña que pone toda España y de cualquier punto de España puedes adquirir esa marca, lo compras y ya está, te lo mandas directamente con mensajería y se puede hacer perfectamente, o sea, es un plus más que hemos añadido para ver toda España. Soy un equipo joven, estáis al día de todo y siempre estáis innovando, ¿no? Que me encanta, ¿verdad? Los negocios que se renuevan, que pasan de padres a hijos, pero la verdad es que los hijos tienen un gran potencial porque son jóvenes, saben lo que está en el mercado y hablan así como hablas tú, ya con estas investidas de futuro. Sí, a ver, es que cuando te... Tú tienes, por ejemplo, tus padres tienen un negocio y te lo dejan, ¿vale? Es muy sencillo o es menos difícil, mejor diría, más que sencillo, menos difícil mantenerlo tal cual. Bueno, me va bien, me lo sigo manteniendo. Pero lo más complicado es tú tener un negocio y querer siempre innovarlo. Nosotros tenemos eso, nosotros no nos gusta quedarnos siempre, ser los mismos, nos gusta crecer en diferentes aspectos, actualizarnos, innovar, tener en cuenta las nuevas tecnologías, estar al día, ¿sabes? Porque si nosotros, por ejemplo, en la pandemia, cuando nos confinaron a todo el mundo, si yo no llego a tener mi página web operativa, ya de por sí venimos poco, pero si yo no tengo la página web operativa, a ver, después, con la segunda confinamiento, ¿vale? Ya nos catalogaron como, nos catalogaron como, como excepción a lo esencial, entonces pudiéramos abrir. Pero nosotros, antes de eso, ya teníamos preparados los varios teléfonos móviles, ¿vale? Con el tema de la, de la venta a través de videollamada. Entonces, tú estás en casa, llamas por videollamada, nosotros te vemos a ti, tú nos ves a nosotros y yo te enseño el producto. Entonces, tú eliges el producto, igual que estuviera en la tienda, pero estás en la casa. Y estás hablando, estás igual aquí, igual. Exactamente igual, o sea, como si estuvieras aquí, pero tú estás en casa y yo te estoy enseñando el producto. Pues venga, pues yo te lo abro, te lo enseño, te lo explico, esto para todo, ¿qué te gusta? Pum, para la casa y listo. Y lo teníamos implantado ya para hacerlo en caso de que lo tuvieramos que volver a cerrar. Pero gracias a Dios, por suerte no, porque por mala suerte mucha gente lo está sufriendo, pero nosotros por suerte, dentro de lo esencial, nos catalogaron como excepción, o sea, que podíamos abrir hasta las 6 de la tarde con las limitaciones que están al orden del día, a día de hoy, pero podíamos abrir. Entonces, quiera que no, hemos podido salvar, salvar un poquito de situación. Porque si no, no hubiese sido lógico, porque tú te imaginas que durante la pandemia que no se podía salir, se te estropea la lavadora o la cocina y ¿qué pasa? No cocina, no lava, que la higiene era fundamental. Es que era lógico que eso no fue esencial, claro. Yo entiendo que para tú catalogar algo como esencial o no esencial, entiendo que hay una persona que lo hace, que es la que se dedica a poner qué es esencial y qué no. Yo eso lo entiendo. Entiendo la responsabilidad que puede tener esa persona. Pero hay una imagen, hay una foto que a mí me gusta, que pone que cualquier negocio es esencial, cualquiera, porque detrás de ese negocio hay una familia y hay un grupo humano que trabaja ahí. Entonces, es esencial, a lo mejor no es esencial para la vida, pero es esencial para su día a día, para su sustento. ¿No? Entonces, entiendo a esa persona que tiene que tomar la decisión de decir qué abrir y qué no, porque tiene que tomar una decisión, pero también hay que tener conciencia y consideración con las personas que tienen un grupo humano, que tienen un negocio, que tienen unos gastos, que tienen unas nóminas que pagar, unos IRPF, unos gastos de infraestructura, unos gastos de proveedores, que para eso, más esencial que para ellos, que es un negocio y no hay nada en el mundo. Exacto. Entonces, pues... Que de lo que viven cada persona. Bueno, esperemos que esto pase natural y positivo con el tema de que esto va a terminar pronto. Hombre, yo a muchos clientes, tengo clientes míos que tienen muchísimas casas de alquileres, ¿vale? Y vienen, me compran porque tienen alquilercillos, ¿vale? Y simplemente dicen que tengo las casas media vacías. Espérate tú que este verano va a ser fuerte, no. Lo siguiente, y lo digo ya, y lo llevo diciendo desde el principio de año y estamos ahora a principio de marzo y lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque este verano, si la cosa más o menos va como va, ¿vale? Van a venir los del año pasado más los que no vinieron el año pasado. Exacto, y los que han tenido ese dinero ahorrado los gastarán, los invertirán. Por supuesto. Y yo, a todo el mundo que tiene negocio, paciencia, que este verano es 2021 y ya verá que va a ser muy, 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 muy bueno. Yo pienso igual que tú, Francis, yo pienso exactamente igual que tú, porque ya con las vacunas y ya las personas que ya están inmunizadas y el buen tiempo que tenemos también aquí siempre. Seguramente va a ir mejor. Claro que sí, pues Francis, encantada, tenemos que repetir otra entrevista que no tardemos tanto que desde diciembre no nos veíamos en plan entrevista y haremos alguna cosita que en la primavera también veremos novedades, veremos cosas porque siempre está innovando y a mí me encanta encontrar chollo. Ahora me ha ido una vuertecita por la cocina que me ha encantado y antes de que la cambie porque la vais cambiando cada X tiempo, ¿no? Me decías, Sí, bueno, esa es la idea. La idea es modificar un poco la exposición. Bueno, no todo lo que, pero cada X tiempo, ¿no? Se va cambiando. Sí, porque si tú vienes en enero, vienes en marzo, vienes en septiembre para comprar cosas y siempre ves las mismas cosas. Aquí no hay rotación de producto, ¿sabes? Entonces, pues, a lo mejor ahora, cuando veo que a lo mejor entrando para el verano, a lo mejor cojo estas cocinas, las liquido para alguien que le pueda venir bien y las vendo baratitas y las cambio y meto en las cocinas de otros colores, otros tipos, otras cosas para dar un poco otros colores a la exposición. lo que vaya viniendo así ya que estén cosas novedosas. Pues sí. Pues encantada, Francis, sabes que disfruto estando aquí, haciendo entrevistas y ya tenía muchas ganas. Siempre estamos buscando una excusa para ver cómo nos vemos, ¿no? Bueno, lo etiquetado, vamos a informarnos. Nos ha hablado muy bien, nos ha quedado muchas cosas claras y la verdad que ha sido, como siempre, un placer. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Y bueno, saludo también a todas las personas que son clientes vuestros que os siguen porque yo veo, ¿no? Veo tus seguidores que te contestan, que te dicen y tal, ¿no? Y son también personas, clientes que saben comprar, saben muy bien lo que, dónde ponen el ojo. Yo todos los clientes tengo, el que venga por una sartén como el que venga por media tienda, para mí son maravillosos y les deseo siempre lo mejor, la verdad. Muchas gracias, Francis. A ti siempre. Que nos veamos pronto, ¿vale? En la próxima entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo decir? Bueno, y cómo le explicas a un cliente que esto es triple A+, y el electrocatalogo incómodo, pero si ahora nos vamos a este, ¿vale? Este es de la clase científica doble, ¿vale? Que no es triple, es doble A+, ¿vale? Vemos cómo pasa de al otro a la triple, ¿vale? Este es doble, ¿vale? Y ya no es D, ya es E. ¿Por qué? Porque gasta un poquito más. ¿Ve qué? Entonces, los dobles A+, E y los triple A+, es tanto D como C. ¡Gracias!